Las autoridades municipales de San Pablo Huilá invitan al público en general a las festividades del cuarto viernes de cuaresma en honor a Cristo crucificado a celebrarse del 9 al 15 de marzo del año en curso, pero el día principal es el viernes de Samaritana con diversas actividades para conocer más de las tradiciones y costumbres de esta localidad que se ubica en el municipio de Santiago Matatlán. El principal atractivo de esta festividad es el pedimento en donde arriban cerca de las 20.000 personas. Bueno, ellos llegan desde temprano, digamos, algunos que llegan hasta el día miércoles, llegan y lo primero es visitar al Cristo y después de ahí se van al pedimento, ahí pues con la fe que ellos traen, hacen sus pedimentos o todos los demás en lo que respecta a la fe que ellos tienen y ya regresa pues el pueblo, ahí se prepara una cocina comunitaria, en lo cual todos los visitantes que llegan pues ahora sí que tienen la alimentación asegurada pues y de una forma gratuita. Desde actividades deportivas como carreras ciclistas, torneos de básquetbol, entre otros, hasta actividades culturales y religiosas como la visita al Cristo y al pedimento por parte de los peregrinos y fieles católicos y que al finalizar reciben una comida por parte de la comunidad, también son los atractivos de esta festividad. Bueno, el pedimento está como un kilómetro del pueblo, de Huila hacia un cerro, que como estamos en la falda de un cerro y entonces se suben y en la cima es donde está una capilla, es el pedimento, entonces pues ahí se van todos. La música de viento como uno de los atractivos del lugar es un aditamento que nunca falta en estas fiestas, bandas que arriban de diferentes partes de la sierra para engalanar las festividades y que son acogidas por el comité de recibimiento de la comunidad. En lo cual ahí pues se recibe a los visitantes, las bandas de música que vienen porque ellos vienen sin cobrar, sino gratuitamente y entonces pues la autoridad y su comitiva lo recibe desde la entrada del pueblo, en lo cual pues sí, se reciben y se los trasladan hasta el centro de la población. La cita es del 9 al 15 de marzo en San Pablo, Huilam. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.